¿Qué fuerza cósmica nos ha puesto a ti y a mí en este lugar, en este momento, en donde el tiempo tomó una pausa para vernos bailar en la orilla de nuestros sueños? Milenia, un lugar entre el cielo y la tierra. Milenia, es de Abón, la belleza del mundo.